Hola a todos, yo soy Tito Galvez, bienvenidos una vez más a The Starters. Existen diferentes factores que influyen en el crecimiento y en el éxito de los negocios. Pero el principal factor que ayuda a que los negocios duren por mucho tiempo se llama conocer tus números. Los negocios son simplemente un juego de números y saber cómo hacer este juego y cuáles son las estrategias básicas es lo que hará que tu negocio vaya de generación en generación, esa es la clave. Así que el día de hoy te voy a presentar los 7 números básicos que tienes que conocer para que ese negocio que tengas o que tienes crezca, crezca y crezca y ventas, utilidades, vayan aumentando año tras año. Esa es la clave. Así que te voy a poner la presentación, pon mucha atención y seguimos adelante. Como decíamos, los negocios son un juego de números. El problema está en que solamente 2 de cada 10 empresarios saben cómo jugar este juego. Es por eso que el día de hoy te voy a pasar la contraseña para que puedas hacer de este juego un éxito. Y lo más padre de todo, una vez que sabes esta contraseña y que sabes hacer este juego exitoso, cualquier negocio que vayas abriendo cada vez va a ser mucho más fácil. ¿Ok? Así que pon atención. Esta contraseña está basada en 7 números, 7 números que tienes que empezar a conocer y a trabajar de manera importante, inmediata, para que tu negocio crezca. Te repito, no importa el tipo de negocio, el sector del negocio, todos los negocios funcionan igual y esta contraseña funciona para cualquier tipo de negocio. Así que si estás listo, vamos a empezar con la contraseña. ¿Ok? Estos son los 7 números que tienes que conocer. Vamos a poner un pequeño ejemplo que es la panadería Juanito para que vayamos entendiendo de manera más clara esto. La idea es que no sea tan tedioso, que tú lo entiendas. Pon muchísima atención, por favor. Vamos a empezar a explicar cada uno de estos 7 números que tú ves en blanco. ¿Ok? Lo primero es conocerlos y en base a esto vamos a empezar a ver cómo crecerlos. Esta contraseña es un mix de marketing, finanzas, de administración. Es algo padrísimo. Así que si estás listo, vamos a empezar. Les voy a explicar cómo funciona cada uno de estos. Número de prospectos. Este es el número 1. El número de prospectos es la cantidad de personas que conoces o que conocen tu negocio. En el ejemplo de la panadería, algo muy sencillo. ¿Cuántas personas están entrando a la panadería? Lo primero que tienes que hacer es llevar un registro de esto. Decirle a la gente que tienes ahí, a tu equipo de trabajo, que registren cuántas personas están entrando a tu negocio por día y después sumarlo de forma mensual. Esto es importantísimo conocerlo. Número 2. Necesitas conocer la tasa de cierre. Esto es el porcentaje de los prospectos que conviertes en compradores. Esto es un porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que si entran 10 personas al día y solo te compran 3, entonces tu porcentaje es del 30%. Sencillo. ¿Sale? Esto es importantísimo conocerlo. Me he topado con muchísimos empresarios, starters, emprendedores que los ayudamos y ellos dicen, no, pues yo creo que es del 50%. Cuando en verdad hacemos el ejercicio de ir y probarlo, se dan cuenta que no es así, que es del 20%, por ejemplo. Y bueno, esto es una excelente noticia porque si tienes esa tasa baja, hay muchísimo campo de oportunidad para crecer. Pero bueno, tienes que hacerlo, tienes que medirlo. De esos 10, ¿cuántos te compran? ¿Ok? En base a nuestro ejemplo de la panadería, aquí el número de prospectos son de 8,000 por la tasa de cierre. Esto es una fórmula, así que venla anotando. Por tu tasa de cierre, en este caso la panadería tiene 25%, nos da un total de clientes nuevos. 8,000 por punto 25 da 2,000. Estos son los clientes nuevos. De ahí nos vamos a nuestro número 3, nuestro número 3 en la contraseña, tus clientes actuales. ¿Cuáles son los clientes actuales que tienes? Para los negocios que tienen, que son nuevos, pues bueno, esto no importa, aquí lo puedes dejar en cero. Si es un negocio que ya tiene tiempo, identifica cuáles son la base de clientes que ya tienes ya en tu cartera. ¿Ok? En este caso nosotros lo vamos a dejar en cero porque vamos a suponer que es un negocio totalmente nuevo, que va empezando y bueno, entonces tiene clientes actuales cero. ¿Qué quiere decir? Que tus clientes nuevos más tus clientes actuales te da el total de clientes. Por favor, ve anotando. Nos da un total de 2,000. Vámonos con el número 4 de nuestra contraseña. El número 4 es el número de transacciones. ¿Qué es el número de transacciones? Tienes que empezar a medir cuántas veces va un cliente al mismo mes, en el mismo mes a tu negocio. Empieza a registrarlo. Te repito, solamente 2 de cada 10 dueños de negocio hacen esto, por eso solo ellos triunfan. Tienes que empezarlo a hacer tú también, registrar. ¿Ok? Este cliente ya regresó dos veces. Perfecto. Saca un promedio. ¿Ok? De todos los clientes que tienes, en promedio están llegando dos veces. Ese es tu número de transacciones. Número 5. Monto promedio de venta. Esta es la cantidad de dinero que gasta en promedio un cliente cada vez que va y compra. ¿Ok? En la panadería ellos cada vez que van, ¿cuánto están gastando? Es importantísimo que también saques un promedio. En total, cada cliente te gasta 100, te gasta 30, te gasta 5, te gasta 200. Sacas un total de esto, haces un promedio y eso te va a dar el número de monto promedio que tienes. ¿Ok? En este caso, el número de transacciones es de 2 y el número de monto promedio de ventas es de 200. ¿Ok? Entonces, si hacemos total de clientes 2.000 por tu número de transacciones, que es 2, por el monto promedio de ventas, toda esta operación da en total de ventas 800.000 pesos. ¿Sale? Esto velo haciendo tú con tu negocio. De ahí nos vamos al número 6, el penúltimo. Tu margen bruto. ¿Qué es el margen bruto? El margen bruto es la cantidad de ganancia que tienes por el producto que tú estás vendiendo. Es el porcentaje. ¿Ok? Aquí te dejo una fórmula muy rápida. Muchos empresarios se equivocan en esto. Por favor, pon atención. Unos creen que porque les cuesta 3 pesos su torta y la venden en 18, ya le ganan el 300%. Eso es un errorzazo. ¿Ok? Precio de venta menos tu costo entre tu precio de venta por 100. Esta es la clave. Aquí abajo te está apareciendo un link en donde puedes ver, tenemos un video donde te explicamos de manera más profunda cómo se saque el margen bruto. ¿Ok? En este caso, la panadería tiene un margen bruto del 25%. ¿Qué quiere decir que 800.000 por .25 nos da una utilidad bruta del 200%? Esta es la ganancia que estamos teniendo. Vamos a nuestro último número, el séptimo, gastos fijos. ¿Qué son los gastos fijos? Este es un número que igual es muy lógico para muchos, pero muchos no lo saben. Gastos fijos es los gastos, la cantidad de dinero que tienes que pagar, vendas o no vendas. ¿Ok? Nómina, renta, mantenimiento, luz, agua, etcétera, etcétera. Tú tienes que identificar cuáles son los tuyos. ¿Ok? Gastos fijos. La panadería tiene gastos fijos de 20.000. ¿Qué quiere decir que tu utilidad bruta, 200.000, menos tus gastos fijos, 20.000, nos da una utilidad neta de 180.000. La panadería tiene una utilidad neta, ganancias netas de 180.000. ¿Ok? Empieza a hacer este ejercicio tú, a ver tú cómo andas. ¿Sale? Ahora, vámonos a algo muy interesante, algo muy padre. Ya conocemos, ya hicimos un análisis de cómo están nuestros números reales. Ahora, vámonos a lo padre, a crecerlo. Esta es la clave de los negocios. Aquí está justamente el éxito de los negocios. Vamos a crecer un 10%. Tu labor, tu tarea, tu diversión, tiene que ser crecer un 10% al menos en cada uno de estos siete números. Esa es la clave. 10% en cada uno. ¿Ok? Así que vamos a empezar. ¿Cómo crecemos los prospectos un 10% en esta panadería? Sencillo. De 8.000, ¿cómo lo crecemos a 8.800? Este número de prospectos es una de las claves. Necesitas tener la mayor cantidad de prospectos en tu embudo para crecer. De 8.000 a 8.800, 10 estrategias que estén trabajando por mes todos los meses que estén funcionando. Hay que probar y medir y todos tienen que funcionar. En The Star Wars tenemos alrededor de 70 estrategias que te ayudan a crecer. ¿Ok? Ejemplos. Redes, página web, alianzas estratégicas, volantes. Aquí ya empiezas a combinar todas estas y cada una va a tener sus propias estrategias basadas en marketing sensorial, en neuromarketing, etc. Pero al menos necesitas tener 10. Ese es otro tema. Ahorita no me voy a meter en eso. Necesitas tener 10. Y si aumentamos un 10% nuestro número de prospectos de 8.000 a 8.800, ahorita vas a ver lo que pasa. Tasa de cierre. Incremento de 10%. Del 25 al 27.5. Solo es un 10%. ¿Cómo crecemos un 10% de tasa de cierre? Ejemplos de estrategias da una garantía. La gente cuando tiene una garantía dice, wow, me convenzo, lo compro. Haz un guión de ventas. Un guión de ventas que tú digas, ok, esto me funciona. Cuando le digo esto, el cliente se convence. Cuando le cuento la historia de dónde es hecho, etc. Se convence. Es un guión de ventas y dáselo a tu equipo de trabajo para que todo lo digan. Y de esa manera vas a crecer. Nosotros en The Starer tenemos alrededor de 65 estrategias para aumentar tu tasa de cierre, ok. ¿Qué pasa? Si multiplicamos 8.800 por 27.5, aquí empieza la magia. Empieza algo que se llama sinergia. Uno más uno son tres. En donde 8.800 por 27.5 da 2.420 clientes nuevos. ¿Qué? Clientes actuales. Vamos a suponer que todavía no tienes clientes actuales que siguen cero. Vamos a dar esa oportunidad. Nos da total de clientes 2.420, lo mismo, ok. Ahora, vámonos con el número de transacciones. ¿Cómo subimos un 10% de 2? Un 10% son 2.2. ¿Qué estrategias usamos para el número de transacciones? Un ejemplo. Da una tarjeta de cliente frecuente. Una tarjeta VIP, una membresía VIP. Con esto el cliente se va a sentir valorado, se va a sentir especial. Le va a decir, ok, yo regreso. Perfecto. 2.2. Monto promedio de venta. ¿Cómo crecemos el monto promedio de venta? De 200, un 10% es 220. ¿Estrategias para monto promedio de venta? Pues bueno, haz paquetes, haz un guión de ventas. ¿Cómo lo hacen los cines? Tú vas al cine, compras, le das unas palomitas. Chicas, claro. ¿Cuál es el guión que te dicen? Oye, ¿por 3 pesos más quieres las palomitas grandes? Aunque no lo creas, 4 de cada 10 personas dicen que sí. De esta manera, con un simple guión de ventas, aumentas tu monto promedio de venta. Nosotros tenemos alrededor de 60 estrategias en monto promedio de venta y 70 estrategias en número de transacciones para crecer todo esto. Ahorita te estoy dando una, dos nada más por el tiempo. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces? Total de clientes, 2,420 por número de transacciones, 2.2 por monto promedio de venta, 220. Checa lo que pasa. Tus ventas de 800 suben a un millón. Mágico, increíble. Trabajando en crecer 10% cada uno es mágico. Empieza con eso. Vamos con el margen bruto. ¿Cómo crecemos de 25% a un 10%? 27.5. Sencillo, un ejemplo muy sencillo de margen bruto. Empieza a negociar con tus proveedores. Mucha gente no se enfoca en esto, lo deja pasar, empieza a trabajar en eso. ¿Ok? Esto te da una utilidad bruta de 322 mil. Gastos fijos. ¿Cómo creces gastos fijos? En lugar de subirlos, obviamente mejoramos un 10% es 18 mil. Una estrategia sencilla, subcontrata o empieza a contratar vendedores que les paguen solamente por comisiones. Tenemos alrededor de 40 estrategias para esto. La magia, si tienes 322 mil menos 18 mil en gastos fijos, tienes una utilidad neta de 304 mil. O sea, tu incremento en ventas es del 46% y utilidad es del 78%. Mágico, ¿cuál es la clave? Empezar a medir perfectamente y empezar a trabajar un crecimiento del 10% en cada uno de los números. Esto es lo que tienes que hacer. Prospectos, todas las cierres, clientes actuales, número de transacciones, monto, problema de venta, margen bruto, gastos fijos. Crece 10% en cada uno y esto es mágico. ¿Ok? Bueno, este video tuvo que ser muy rápido por el tiempo. Si quieres más información, mándanos un correo. Y si quieres recibir más videos como estos de manera totalmente gratuita, solamente da click aquí en la pantalla y los estarás recibiendo para suscribirte a nuestro canal y que esté llegando información. Te recuerdo, yo soy Tito Galvez. Espero que te haya sido de valor esto. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana en un siguiente video. Todos tenemos la suerte o la oportunidad de tener una ciudad. Super ubicación, con muchísimo flujo de gente. O que locales los 25 mejores tips o estrategias, como lo quieras llamar, para que no importa donde esté tu local, vaya más gente, tengan mejores ventas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!